ampli seguimos sin gente que trabaje no me está corriendo te vas a ir que no me queda otra no veo siempre sin cosechadura no se hace nada viejo el hijo ahí que estaba estaba acá tiene una familia tiene una señora con una chiquita Carlos ¿Manejas tractor? Sí. Número ocho. Va a levantarse. Arriba. Mirá ese caballo. Voy a ver si me lo prestan para correr el rey de 115 Santa Clara. ¿Y si no te lo prestan? Pues no me prestás. Me dan un buen premio. ¿Ah, sí? ¡Carlos! ¡Con cuidado, viejo! Ahora yo no tengo tiempo. Tengo que terminar una parte de la soja ahí. Ustedes van conmigo. Tengo lugar en la cabina. ¡Cuidado, Carlos, la zanja! Muy grande para no verla. Bueno, lo habíamos marcado, pero tú sabías que estaba ahí. Carlos, lamento mucho lo que pasó con tu chiquita. Si querés podés traer acá a tu compañera que esté con vos, para que estén juntos. Buen día. Nos metieron en una denuncia por el accidente. Nos van a hacer un juicio por una cosa que se llama responsabilidad penal empresarial. Seguramente hay formas de arreglar, yo. Plata... ¿Me lo dejas, por favor? Quiero que ella se vaya, no tiene nada que hacer en la estancia. Mirá que si yo quiero te hundo. Están utilizando el tema políticamente. A Rodrigo lo van a meter en caro y ustedes están hablando de carrera de caballos. Tranquilizado. No va a ir por eso. Lo que ha dedicado a pros. Hola... ¿Cuál es la Laboratory? Tranquilo. No está listo. ¿Suscríbete? ¡Vamos a para poder! Gracias por ver el video.